Seguimos acá en Más que Noticias, tenemos en el piso a Maka Palacios, productora musical, artista. ¿Cómo estás Maka? Bienvenida al piso. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿cómo estás? Queríamos saber hace cuánto te dedicás a la música, a este arte. Toco desde que tengo 11 años más o menos, me regalaron mi primer guitarra. ¡Qué lindo! ¿Y ahí empezaste? Sí, y no paré nunca. ¡Qué lindo! ¿Y dónde tocas habitualmente? Toco todos los días en el tren, trabajo de eso, o sea, soy una artista callejera, digamos. Sí, sí. También toco en restaurantes, a la gorra, ese tipo de cosas. ¿Por dónde? Y también toco en mi casa. Claro. En restaurantes cerca de donde vivo yo, generalmente, que es en On Champs, ahí hay un par de cervecerías que está bueno, que te dejan tocar. La verdad que muy pocas te dejan tocar. Es verdad. Pero bueno, ya te conocieron y sos como de la casa para ellos. Sin problema, vas, haces tu show, te han tenido un horario pactado ya. Hay algunos lugares que vos vas en ciertos horarios, tocás tres, cuatro canciones, pasás la gorra y la gente está contenta y si le gusta te dan plata y así. Bueno, bien. Y no te tienen que pagar lo de los restaurantes, que es lo que básicamente no quieren hacer. Tal cual. ¿Cómo es la recepción de la gente cuando te ve en el tren? Ya que sos habitué en el tren, ¿cómo es la recepción de la gente? ¿Hay algo que te emociona o no? No sé, digo, ¿qué tipo de canciones haces y cómo es la recepción de la gente? Mirá, en el tren hago canciones, algunos covers que me gustan mucho de diferentes estilos. Puede ser rock nacional, algún tema de jazz, algún tema de tango, folclore, un poco de todo. Trato de abarcar todo lo que puedo, ¿no? Sí, sí, obvio. Para aprender sobre todo. Obvio. En algunos estoy como un poco mejor que en otros a mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, en la práctica se va aprendiendo, ¿viste? Y después también toco mis canciones en el tren, como también para promover un poco la escucha de mis propias canciones, ¿no? Obvio. Y además ahora estoy hace un tiempo ya con el proyecto de tocar las canciones de mis amigos. Ay, me encanta. Entonces yo toco, ahora estoy tocando por ejemplo una canción de Mariano Villasante, que es un artista amigo. También me estoy practicando una canción de mi novio, que se llama Mariano Roca, también que tiene una banda. Y bueno, también estoy practicando una canción de él. Y también estoy practicando, quiero practicar una de Fer. Ah, miré Fer, lo tenías guardado, Fer. Fer tiene una canción hermosa que quiero prenderme los acordes. Y bueno, nada, compartir los temas de mis amigos artistas que son... Obvio. Son re talentosos todos y tienen canciones re zarpadas, ¿viste? Obvio. Que creo que la gente no las conoce o mucha gente no las conoce y se merecen ser conocidas, ¿viste? Obvio, escuchadas. Tal cual. Así que bueno, yo soy como una radioambulante también. No, es verdad. Un artista ambulante, sí, sí. ¿Por qué no? Bueno, nada, queríamos de lleno saber si querés cantar un tema. ¿Podemos escuchar algo? Por donde vos quieras. ¿Qué podemos escuchar de todo eso que dijiste recién, por ejemplo? No sé qué nos vas a traer acá en vivo. Y puedo compartir algunas de mis canciones. Tengo bastantes canciones propias que, bueno, tengo ahí algunas que son de hace muchos años, otras que son más actuales. Vamos con una propia entonces. Dale. ¿Qué tenés? Me confunde la ocasión y desbordo de emoción. Todo tiende a complicarse. Me compré la solución. Los esclavos del Señor tienen ganas de matarse. Devastador. Quiero que me digas algo que no haya escuchado hoy. Me digas la verdad. Me digas la verdad. Quiero que me des tus manos para sacudirme tanto hoy. Me digas la verdad. 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 Quiero que me digas la verdad. Quiero que me des tus manos para sacudirme tanto hoy. Me digas la verdad. Me digas la verdad. La verdad. Quiero que me digas algo. Bien, qué lindo suena Una voz increíble tenés, Maca Qué lindo canta, me encantó Sí, sí, tiene un timbre muy particular, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta de la gente en el tren? La gente se recopa, la mayoría se recopan ¿Qué recorrido haces? ¿Te vas de la Unchamps a la Constitución y volvés? Perfecto, ¿y en algún horario normalmente? ¿Te mueves en un horario? Sí, todas las mañanas De 9 y media de la mañana a 12 y media al mediodía estoy yo Bien, ¿y a esa hora y todo la gente responde? Sí, a veces me responden tirándome una botella por la cama Puede pasar, ojo Muy rara, digamos que a nivel, como si sacamos un porcentaje A un 5% de la gente le hincho las pelotas Al resto no Claro, porque es muy difícil Con una canción así, es como que acompaña, ¿no? La mañana y... Sí, también uno tiene que estar muy bien como consciente del ritmo del universo Porque te doy un ejemplo, no sé, si la gente está re mala onda Igual le cantás un tema, qué sé yo, re arriba Capaz que te dicen andate a cagar, ¿entendés? Porque están en otra sintonía Claro Depende de los momentos, ¿no? Capaz que es un día re lluvioso Y estoy en el tren y lo veo re como cinematográfico Y tengo ganas de cantar todos temas tristes Y a la gente le copó Y entendés como eso O sea que sintonizás con el momento Trato de sintonizar Claro, conectar con el momento Con el humor del momento Capaz que viene, que está yendo a trabajar O vuelve, escucha un tema a ella y le da como, no sé Tranquilidad a mí me generó, por ejemplo Nostalgia Totalmente El timbre, digamos Bueno, la vamos a comprometer a Maca para que venga otra vez Porque la verdad que nos quedó medio corta la visita, ¿no? ¡Ay, sí! Mirá que ya casi la una Ay, sí, pero bueno ¿Puede tocar un tema más? ¿Te parece? Sí Y antes, no sé si los chicos ya tienen los favoritos del sorteo Tenemos que hacer un sorteo en vivo No sé si los pudieron hacer ¿Me cortaron los papelitos, chicos? Sí, ya tenemos los papelitos Bueno, vamos a hacer el sorteo Y nos vamos a ver con un temita de ella ¿Te parece, Maca? Gracias por venir, Maca No, gracias por invitarme Un gustazo y nos vamos a hacer con un tema tuyo Pero antes Sí, sí, sí Vamos a hacer el sorteo para la obra de teatro de esta noche En la Fundación Soldi Sí, sí Mi suera o yo A ver, Mariana A ver, Luz, por favor Mi asistente de lujo que se vino Con un look increíble Me encanta, Lucecita A ver, ponchame la Lucecita En vez de la Susana Es la Melín La Melín Ah, por acá A ver, para, para Para, para, para Para, ¿qué? No quiero Uy, por Por favor, que la cámara tome todo así Sí, ven que están todos los participantes ahí Ahí está, qué hermosa Luz Excelente Enana al lado de Luz Pero bueno, Luz Ahí está bien, chicos Sí, perfecto Más no puedo con la cámara Bueno, Luz, revolver Revolver A ver, que no se la gane nadie conocida La entrada Y que no se la gane nadie conocida Puede pasar también Todo puede pasar A ver Para ir a ver mi suegra y yo esta noche A la Fundación Soldi A ver, ¿quién se ganó las entradas? 7, 8, 8 No, no 7, 8, 8 ¿Quién es? No, bueno, no Vamos No Basta Consideramos que Diego Ibarra ya ganó muchos premios Sí, los operadores No, no, participar más Porque después van a decir que hay plagio No, no, chicos, basta Es loco No, no, no No, no, no A ver, muestra el papelito 8, 6, 5 8, 6, 5 A ver, ahí te busco ¿Quién? ¿Sabés qué me resuena ese número? 8, 6, 5 Luis Ergón Ay, es mi suegro Bien, ahí está el suegro Bien, que se quiere ir al teatro Luis Para vos Va a sacar a pantera a la suegra Te vas a ir al teatro O con un amigo No sabe por qué se va Ahí está A ver, Luis Ergón No, con la suegra Luis Sí, sí, sí Y sí Bueno, te ganaste las entradas Qué lindo Luis Ergón Luis Ergón, te ganaste las entradas Documento 8, 6, 5 Se ganó las entradas Así es Ahora lo vamos a pasar A la producción De mi suegra O yo Que va a estar hoy 9 de junio 21 horas En el teatro Zodi El Rafael Obligado 338 GLEU 4,000 pesitos Cada entrada Sí Buen premio Sí, dos entradas El que quiera ir Tiene que Gatillar 4,000 Jubilado 3,500 Platea General 4,000 pesos En cambio El compañero Luis Invitado de Más que Noticias Se ganó Las entradas Así es Bueno, nos vamos yendo ya con un tema más de Maca Gracias Maca por venir al piso a traernos tu música Te invitamos que vengas otro día más porque la verdad que yo quedé encantada con la música de ella Qué bueno Sí, me encantó Muy lindo suena Dale, cuando quieran, me invitan y vengo Dale, nos vamos con el tema que vos quieras No sé cómo se titula Bueno, este tema se llama Tanto Vos Y es una canción bastante vieja Que a mí me gusta mucho Y dice así No quiero que sufras Siempre con vos yo voy a estar Eso me decías Tu corazón conmigo va ¿Qué necesitas? Yo sé que te lo puedo dar Es tu amor Voy a tenerte hasta el final Hasta el final Si me parece nos encontramos Y me parece nos regalamos tanto amor No me des tanto amor Si me parece nos encontramos Y me parece nos regalamos tanto amor No me des tanto amor Mi vida ahora es rara Trato de estar bien Y estoy tan mal Toda la semana Siento tu perfume Y ya no estás Yo sé Más de una vida se va No vos Por favor quédate acá Ni sé Cuanto más podré aguantar Si me parece nos encontramos Y me parece nos regalamos tanto amor No me des tanto amor No me des tanto amor Si me parece nos encontramos Y me parece nos regalamos tanto amor No me des 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 tanto amor También la muestra de la noche También la muestra de percepciones Tardes de Juegos de Mesa El Sur narra Bueno sigan toda la agenda Y que pasen un excelente fin de semana Así es Todo el equipo de Más que Noticias Va a ir a grabar A cubrir así en la semana Mostramos todos Nos vamos Buen fin de Disfruten en familia Disfrútenlo Un beso grande Nos vemos el lunes que viene En esto que es Más que Noticias Gracias Maka por venir Gracias Maka La rompiste Gracias Maka Gracias Maka Gracias Maka Gracias Maka